Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Hoy toca hablar del plan de ayudas a la automoción aprobado por el gobierno y cuya cuantía asciende a 3.750 millones de euros. Era una medida acuciante, muy necesaria para el sector que ha visto cómo la crisis del coronavirus ha golpeado de lleno en su línea de flotación. Y no solo eso, también la aplicación de la normativa de los 95 gramos ha hecho que los precios de los coches nuevos hayan escalado en mayor o en menor medida, lo que tampoco ha ayudado a mejorar la situación. Si no sabes lo que es la ley de los 95 gramos, la normativa CAFÉ, aquí arriba te dejo un enlace para que lo entiendas todo perfectamente. Y ahora sí voy a desgranar este nuevo plan de ayudas porque tiene mucha letra pequeña para empezar esa cantidad. Los 3.750 millones de euros van a ser repartidos de la siguiente forma, 1.535 se van a movilizar este mismo año 2020, los 2.215 restantes se destinan al año que viene. De ese presupuesto total, que nace como ayuda a la industria de la automoción, 240 millones se van a destinar a la compra directa de coches nuevos. ¿Cuándo arranca este plan de ayudas? Pues ya desde este mismo mes de junio puedes ir solicitando en el concesionario donde te vayas a comprar el coche nuevo ese tipo de ayudas. ¿Cómo son estas ayudas a la compra y de qué dependen? Bueno, pues la cuantía de la que te puedes beneficiar va a depender del tipo de coche que te compres. Cuanto más ecológico, mejor. ¿Por qué? Porque este plan persigue que la compra de coches nuevos gire hacia un futuro más verde y sostenible con coches menos contaminantes. En términos prácticos, las ayudas estatales van desde los 400 hasta los 4.000 euros y va en función de la etiqueta medioambiental a comprar. Por cierto, si a esas alturas todavía no dominas el etiquetado de la DGT, echa un vistazo a este enlace donde lo explicamos todo de forma, creo, bastante clara. Además de la etiqueta, las ayudas se van a otorgar en función también de la valoración IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación del Ahorro y de la Energía y elabora una guía en la que clasifica energéticamente cada vehículo desde la letra A hasta la G. Algo muy similar a lo que pasa con nuestros electrodomésticos de casa. Con una condición para poder acogerse a estos planes, solo se han contemplado las categorías más limpias, es decir, la categoría A y la categoría B. El resto no entran. Para que quede más claro, te lo muestro en esta diapositiva. Esas ayudas estatales irán, como veis, desde los 400 euros para un coche de etiqueta C y clasificación IDAE B, hasta los 4000 de la clasificación A y B del IDAE y la etiqueta cero emisiones de la DGT. Parece algo engorroso, pero tiene bastante lógica en el fondo. Hasta ahora solo te he hablado de la parte estatal de las ayudas de la administración. ¿Qué significa eso? Pues que las marcas también van a tener que poner su granito de arena en estas ayudas. Sí, además, con la misma cuantía que la ayuda estatal con un tope de 1000 euros. Por ejemplo, lo veíamos antes, si el coche es etiqueta cero, el fabricante solo tiene que aportar 1000 euros como máximo, mientras que el estado sumará los 4000 euros que antes te mencionaba. Por tanto, vuelvo a los ejemplos, que es como queda más claro. Imagínate que te vas a comprar un coche de etiqueta C de la DGT y categoría B del IBAE. Pues la ayuda estatal sería 400 euros y también 400 euros del fabricante, 800 en total. Si el coche es un cero emisiones, te beneficiarías de una ayuda de 5000 euros. 4000 la pone el estado, 1000 la pone el fabricante. Más preguntas. ¿Hay que achatarrar un coche? Sí, para recibir estas ayudas tienes que achatarrar uno con al menos 10 años de antigüedad. Y ojo, con la ITV pasada para demostrar que efectivamente ese coche se está retirando del parque móvil y no era un hierro que tenías ahí abandonado en la parte de atrás de tu casa. Si el coche que das de baja tiene más de 20 años, hay una ayuda adicional y para los conductores con movilidad reducida también hay una ayuda extra. Los coches que se benefician tienen que tener un máximo de emisiones también y está fijado en un tope de 120 gramos de CO2 por kilómetro. Si supera esa cifra no recibes ayudas. Y tienen que tener un precio máximo también. Solo se pueden acoger estas ayudas los coches que cuesten por debajo de los 35.000 euros. Un límite que sube hasta los 45.000 si eres una persona con movilidad reducida o si te decantas por un coche de cero emisiones. ¿Por qué? Sencillo, porque suelen ser más caros. Así de simple. ¿Estas ayudas valen o aplican para los coches de segunda mano? No, estas son ayudas que van solo única y exclusivamente a la compra de coches nuevos. Pero hay una excepción y es que sí que entran los coches usados que hayan sido matriculados este mismo año desde el 1 de enero de 2020. ¿Esto por qué es? Sencillo, es para dar salida a todo ese stock de coches automatriculados que se había quedado sin vender estos meses por la culpa de la crisis del coronavirus. ¿Qué más cosas? Para los pequeños y grandes empresarios que se estén preguntando ¿hay ayudas para mí? La respuesta es sí. Y aquí en este cuadro las podéis ver. Tanto para las pymes como para las grandes empresas hay previsto un plan de ayudas algo más modesto, eso sí. Como máximo se pueden solicitar ayudas para un tope de 30 coches. Esto, por cierto, también es aplicable a los vehículos comerciales que se dividen en dos categorías. Los que pesan menos de 2.500 kilos y los que pesan más de esa cantidad. Aquí te dejo una tabla con las distintas ayudas divididas entre particulares, autónomos, pymes y grandes empresas. Y por cierto, para los autobuses y vehículos pesados también hay una partida de ayudas de 20 millones de euros. Este es el plan general en asumidas cuentas de ayudas a la compra directa que te puedes beneficiar desde ya mismo. Ahora bien, puede que te surja la duda de si es mejor acogerse a este plan que acaba de aprobar el gobierno o al plan Moves 2 que también promueve la compra de coches nuevos movidos por energías alternativas, es decir, los coches híbridos enchufables, los eléctricos puros y los movidos por hidrógeno. ¿Cuál es el más aconsejable o el más recomendable si te estás planteando comprar un coche así? La respuesta es sencilla. Si la autonomía eléctrica de este coche es inferior a 90 kilómetros, sale a cuenta apoyarse en las ayudas del gobierno aprobadas ahora y siempre y cuando cumplas, por supuesto, ese requisito de achatarrar un coche con más de 10 años de antigüedad. La ayuda en este caso es de 5.000 euros, mientras que con el plan Moves la cuantía máxima sería de 2.600 más lo que aporte la marca que en ningún caso va a llegar a esos 5.000 euros. En el caso de que esa autonomía sea mayor a los 90 kilómetros, el plan Moves 2 aporta una cifra mayor, puesto que si se posee un coche para achatarrar, ese plan aporta 5.500 euros más lo que aconsezcan los fabricantes, por lo que sale más a cuenta acogerse al plan Moves que al plan del gobierno. Y ya por último, ¿hay más ayudas? Sí, 415 millones de euros van a ir destinados a la investigación, el desarrollo y a la innovación con el foco puesto en la digitalización y la conectividad con soluciones que apliquen a la movilidad sostenible y favorezcan a la industria de la automoción. Este plan de ayudas a la compra directa se espera que afecte a unos 100.000 coches, así que esperemos que se cumplan esas previsiones, esos pronósticos y la industria retome pronto el ritmo. Siempre digo lo mismo, la industria del automóvil supone un 10% del PIB en España, de ahí que haya que velar por un sector tan sensible. Espero que toda esta información te haya sido de ayuda, si es así, misión cumplida, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y así podrás estar siempre al tanto de todos los vídeos que vamos a ir subiendo cada semana. Por mi parte de momento esto es todo, cuídate mucho, nos vemos pronto. ¡Adiós!